Y esta es la manera de comenzar nuestro segmento, síntesis 2.0, síntesis 2.0, con el ingeniero Eduardo Evers, que nos acompaña como todos los jueves. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? ¿A usted le gusta venir los juernes? Sí, hace una semana que no venía. Claro. ¿Cómo va todo? Bien, preparándonos ya para Semana Santa. Oh. Entonces yo me pregunto, ¿qué son las otras semanas? Todas las semanas son santas. Son santas. Sí. La Semana Santa es rarísima. Igual cuando hacemos una hora santa, y las otras 23, ¿qué son? Mira, Evers, el tema de hoy, yo creo que con esto de la tecnología, todos los días es más apasionante, surgen cosas nuevas, y realmente hay una tecnología disponible que la gente a veces no lo conoce. Hablo del término que usted nos planteó, que tenemos hoy, que es el de los hogares inteligentes. Yo personalmente fui el otro día a una tienda de tecnología simple y pude observar cómo se ha popularizado la tecnología. Uno puede adquirir cualquier tipo de accesorio que pueda inclusive hacer su casa más tecnológica, aunque sea de forma posterior a su construcción. Vemos ahora las mismas cámaras que tú la compras, la conectas tú mismo, la conectas a internet, y tú puedes estar viendo tu casa, y hasta manejar dispositivos de ahí. ¿A eso es a qué nos referimos? Por supuesto, mira, hay una serie de aditamentos que se han ido creando a medida de que la tecnología va facilitando la interconexión. Porque cuando me refiero, o cuando nos referimos a hogares inteligentes, no es solamente la tecnología que te facilite una función, sino también que haya una interconexión y una intercomunicación, en la cual ya previamente una decisión o una elección haya sido tomada, ese dispositivo pueda ejecutar esa función que tú le determinaste inicialmente. Por ejemplo, la seguridad es una cosa, pero la seguridad depende de que tú hayas visto algo y entonces desencadenes una serie de acciones. Pero si es un hogar inteligente o un artefacto inteligente, una vez detecta una instrucción no autorizada o un manejo no autorizado, pues inmediatamente ese dispositivo tiene a quién notificar y bajo qué medio va a notificar. Eso es, por ejemplo, el otro día veía una cámara de seguridad, simple, sencilla, que usted conecta a internet, pero que ella no está grabando. Entonces, si detecta un movimiento, como usted dice, me voy de Semana Santa. Sí. Entonces usted prende la cámara, entonces ella tiene un sensor de movimiento, pero ella comienza a grabar cuando detecta el movimiento, pero también te avisa para que tú puedas entrar a tu celular y ver qué es lo que está pasando porque en tu casa no debía haber movimiento en ese momento. Por supuesto. ¿A eso se refiere? Entonces, tú defines un área donde, por ejemplo, si es una cámara frontal. Porque tú vas a tu casa porque te va para Semana Santa. Sí, pero tú tienes, por ejemplo, una cámara frontal y si hay una calle, a ti no te interesa que cada vez que pase un carro o que pase alguien, pues entonces se active. Ahora tú le dices, si ese movimiento ocurre a medio metro de mi puerta, sí, infórmame. O en este perímetro, tú le defines un perímetro. O en la sala o en la habitación. Si es interno ya y tú no tienes mascotas, pues sí. Y también se puede utilizar el término hogares inteligentes no solo para temas de seguridad o de, o de, sino para temas de comodidad. Por ejemplo, decirle a tu casa, yo llego a las 10 de la noche, voy a salir a una cena. Prendeme el aire a las 9 y media porque yo llego a las 10 y no quiero eso. O me voy y quiero que mi casa se apague. Todas las luces. Los aire acondicionados no prendan de día. Tú puedes hacer todo esto. Me estoy bañando, tengo que ir a síntesis a las 6 de la mañana. Prende el calentador. Pero me levanté, ya mi calentador sabe que yo me levanto a las 5 y media. Ya el agua está caliente. Porque sabe, tiene un sensor, vio a la hora en que yo me voy a levantar, me comenzó a calentar el agua. Me apagó el aire, yo no tengo que apagarlo. Me fui a bañar, mi agua está caliente. Pero en la cocina, el café se está preparando. ¿Qué eso inició, por ejemplo, con las cajas de cable? Uno le decía, grábame tal cosa a tal hora. ¿Tú recuerdas? Sí, claro, todo bien existe. Eso inició con Disney, yo creo. Empecé, salí del baño. La casa de Disney. La casa de la Barbie. Salí del baño y me cambié. Ahí tenemos unas imágenes. ¿Qué son todos esos? Son sensores. Lo que hace la domótica. ¿Qué problema es? O lo que hace la inteligencia no humana dentro de los hogares son los sensores. ¿Y a qué hora tú entraste a mi sala a grabar? Yo no me di cuenta. No, yo tengo sistemas de seguridad que graban todo. Tú tienes una televisión que, como tú dices... En mi casa es de estudio que ahí hay que jugamos baraja. ¿Y por qué tú no me hagan mellado a tu casa? Pero tú no calificas. Tenemos una serie de sensores que... Señores, estamos bromeando. Yo no conozco esa sala. ¿Qué tú recomiendas, por ejemplo, para tener esa inteligencia, hay que tener un servicio de internet, Wi-Fi, en la mayoría de los casos. ¿Qué tú recomiendas? Por ejemplo, un hogar que haya dificultad para el cableado. ¿Qué sistema tú recomiendas para que haya Wi-Fi de manera absoluta en la casa? Sí. Dentro de la... ¿Ustedes están hablando? ¿Ustedes están hablando? No, no, no. Porque lo que tú hacías ahora lo estás haciendo Dari. Ah, pero mira qué huevo. Ok. Mira, dentro de la tendencia de hogares inteligentes, tenemos también otros artefactos que van... Nos van a resolver un problema grave, que es el problema de que tengo un router, mi casa es muy grande, y el router está puesto en un lugar. Hay lugares entonces donde no tengo internet porque no llega la señal de Wi-Fi. Eso me pasa. Jóvenes, ahora mismo en nuestro mercado, en nuestro mercado, hay bombillos que se conectan por Bluetooth que tú puedes, número uno, controlar la luz desde tu teléfono. Número dos, tú puedes escuchar música en... O sea, cada bombillo de eso se convierte en una bocina. En una bocina. Ahí lo vemos, ¿verdad? Sí. Cada bombillo de eso se convierte en una bocina. La música que tú tienes en tu aparato, tú la puedes reproducir. Y número tres, cada bombillo de eso se puede convertir en un repetidor de Wi-Fi. O sea, donde quiera que haya... Para que haya en toda la casa. Lo que me pasa a mí. Está en el mercado. Pero dime dónde es. Sí, está en... No, 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 vamos a hacer promoción, que vengan y se anuncien a síntesis y le hacemos promoción. No, pero tú me llamas y yo le hago la propuesta. Pero vamos un poquito más allá también. Muchas veces estamos en la casa y estamos nosotros y tenemos el refrigerador o la despensa llena de cosas. Y viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago yo de cena? No me diga que le sugiere un menú porque me muero aquí. Sí, señora. Sí, señora. En base a lo que tiene registrado ahí, le dice, mira, ¿cómo se tú puede hacer esto, esto, esto y esto? Y eso tiene tantas calorías, eso tiene tantas calorías, eso tiene tantas calorías. ¿Te ayuda o no te ayuda? O sea, estamos hablando de una serie de dispositivos que nos van a facilitar la existencia. Y todo eso que se ve en el gráfico, Eber, que tú nos traes, ahí lo que quiere decir es que cada equipo tiene un dispositivo y que todo se puede controlar por una aplicación. Por un teléfono. Tú sentado en tu casa, sentado en tu cama. Y por ejemplo, ¿no te dice la empleada se está comiendo los dulces que te trajeron de Argentina? Bueno, no te dice que es la empleada, pero te dice que de tal o de tal hora alguien cogió eso. Entonces tú verificas quién está ahí. O fue el perrito o fue la señora. Aplicaciones, Eber. Vamos, vamos, vamos un poquito más a hacer más claro. Sí, mamá. Iluminación, temperatura, audio, video. Ahorro de energía. Ahorro de energía, seguridad. Pero mira, más allá, más allá, me voy a hogares de personas discapacitadas. Me voy a personas que necesitan asistencia. Estos sistemas, nosotros estamos acostumbrados a Siri en los teléfonos. Sí, sí. Pero estamos hablando... Alexa. Alexa ahora, Alexa se está vinculando a aplicaciones de hogares inteligentes. ¿Y cómo se llama la de Waze? Porque es insistente. Sí, es necia. Sí, ¿no tiene nombre? Es necia. No sé, pero yo le digo la española. Es muy necia. Tienes suerte que le diga así, porque hay quienes le dicen... Lo que pasa es que en cámara no le puedo decir el nombre que le digo. La española. Pero estamos viendo cómo estas aplicaciones, Alexa en primer lugar, que es quien se está vinculando con las aplicaciones de hogares inteligentes, le va a facilitar mucho la convivencia y la calidad de vida a personas discapacitadas, porque ellos pudieran o pueden ya, con estos aditamentos, vivir prácticamente solo con muy poca asistencia, ya que tienen la facilidad de que su mismo hogar le asista en las funciones cotidianas que ellos hacen. Y estamos hablando no de cosas que pueden venir en cinco años, estamos hablando de cosas que ya lo estamos viendo y que lo vimos. Yo el otro día estaba viendo un Alexa cómo funciona y, por ejemplo, la simple... Uno decía que el despertador. No, la agenda. Por ejemplo, tú ves que le dicen, Alexa, recuérdame el día 25 a las 10 de la mañana que tengo una reunión con Eber y recordarlo también 15 minutos antes y él te va a... Ese día... Ese día tú no duermes porque tú no tienes que hacer nada. No, esto es lo que te lo acuerdas. ¿Eh? Te lo acuerdas, pero también te crea hábitos. O dame la temperatura ahora mismo de esto. Alexa, ¿a qué hora sale el avión? ¿Está puntual? ¿Le vas a buscar el aeropuerto, el internet... Alexa es un sistema de inteligencia artificial que aprende de tus hábitos. Si tú, de una hora en específico, tú seteas la temperatura de tu habitación a una... O sea, a un punto en específico, nada más tienes que hacerlo dos veces. A la tercera vez, a esa hora, es Alexa que lo va a hacer. Si tú te gusta un tipo de música, si te gusta... Repítenos eso. A ver. Utiliza tus hábitos... Sí. Aprende de ti. Para aprender. Aprende de ti. Eso es inteligencia artificial. Eso es lo que tú haces cotidianamente. Ella te ahorra el tú hacerlo porque toma la decisión por ti. Yo entro a YouTube a buscar canciones. Sí. De karaoke. Y lo hago una vez, dos veces. Por eso tú ves que te manda canciones de las que te gustan a ti. Exacto. Si tú buscas mucho reggaetón, te manda mucho reggaetón. Y ustedes saben, y cambiando un poquito el tema, pero manteniendo dentro de la tecnología, el lío en el que está metido Facebook. Ay, 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 qué horrible. Estaba leyendo esta mañana que aunque su presidente reconoció la debilidad de Facebook, las acciones de Facebook en los últimos dos o tres días han bajado 50 mil millones de dólares que se perdió. En tres días. Señores, claro, en República Dominicana, recuerdo cuando se vendió, si no me equivoco, fue en 3 mil millones de dólares. Y Facebook... Ha perdido. Solo ha perdido en el precio y hablamos de que eso tal vez es un 5% o un 3%. Sí, tres días. No, 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 un 7%. Un 7% del valor. O sea, 7 por 5... Mucho. O sea, estamos hablando que vale 100 mil millones de dólares. Habla de la posibilidad de cerrar Facebook. Sí, pero que ya el daño está hecho. Incluso que enviaron un mensaje. Los datos se criticaron. Lo pueden cerrar, pero cuántos millones... 50 millones de usuarios. Sí, pero sería un golpe que... Pero el daño está hecho ya, aunque se dé el golpe. Y recuerden que nosotros habíamos hablado sobre la discreción de la información que nosotros poníamos en las redes sociales. Recuerden que nosotros habíamos hablado de eso y habíamos sido muy insistentes con el asunto de la discreción de que no confíen toda la información en esas redes sociales. Porque una vez que usted la plasmó ahí, ya la información no es suya. Vuela. Por más que usted quiera reguardar la información, ya no es suya. Exacto. Entonces, hay que recalcar, señores, tengan cuidado con las redes sociales. Eso es un mundo virtual. Eso no es el mundo real. Sean más... Aunque yo patrocino la tecnología y las telecomunicaciones, a mí me gusta más el contacto físico. Eso yo lo utilizo como una herramienta. Veámoslo como una herramienta. O sea, es un mundo que es muy bueno, es muy útil. Sobre todo a los adolescentes, ¿verdad? Sí, pero no es el mundo real. O sea, no sustituyan el contacto físico con su amigo, compartir con las amigas de los karaoke. No sustituyamos estos con los likes. O sea, eso no nos ayuda en nada. No es un contacto humano. Entonces, nosotros suponemos que ellos guardan con celo nuestra información. ¿No es así? No. Bueno, ahí también tenemos, hablando de un poquito de lo que son las redes sociales, una información, es que ya en este mes hay que tener cuidado sobre todo a todas estas empresas y esta fiebre. Aquí uno puede ver hasta los invitados que llegan traen su manejador de redes sociales. Y es una práctica normal. Y eso se da todos los días a todo el mundo. y ahora hay una medida de que los motores y los programas que compran para que la misma información que tú subas te la mande a tu cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram y de todas, que tú no tengas que hacerlo. Las empresas lo están desactivando y van a cancelar la cuenta que hagan esa práctica. O sea, tenga presente, documéntese porque a partir de este mes todo el que maneje eso le van a cancelar su cuenta. O sea, usted tiene que hacer un contenido para Twitter y usted va a tener que subirlo y que sea diferente. Todos esos contenidos sobre todo que se hacen para evitar la famosa granja de views. No, de views. Tú sabes que ahora hay empresas que están haciendo... Te venden. Te venden seguidores o te venden views o te venden... Entonces, todo eso se hace con unos programas y todas las cuentas que utilicen este tipo de servicios... Son unos robots que simulan... lo van... Por eso, entonces, usted tiene que cuidarse ahora y no puede... Tiene que desactivar esos programitas que usted compró que usted le dice cuando yo suba una foto pómela en los tres sitios y mándasela al mismo tiempo a esas cuentas. Eso hay que desactivar y son... Todos los días vemos cosas nuevas y todo tiene que ver con el uso de las redes sociales para crear tendencias y eso es lo que se está evitando. Se está evitando la comercialización, la divulgación de la información que yo creo que era su razón principal de... de uno de los usos principales. Quieren volver como a la esencia de las redes. Quieren controlar lo que sale por ahí porque la gente juega con el sistema. Del 2005 hacia la actualidad ha cambiado mucho lo que es la... el uso de las redes sociales. Yo recuerdo que inicialmente cuando salió Twitter eso era un periodismo social, periodismo comunitario. Yo decía en una conferencia en el 2005, en el 2005, que los medios o se involucraban con las redes sociales o iban a desaparecer porque con esto y con los teléfonos inteligentes que en el 2005 no eran tan populares como ahora. Ni tan inteligentes. Ni tan inteligentes. Estábamos hablando de Internet 2.0. Era interacción muy básica. Y con eso del inicio de las redes sociales cualquier persona se iba a convertir en un reportero, en una cámara de información. ¿Cómo era? Hi-Fi. ¿Cómo llamaba la primera que tenía un 5? en el nombre. Hi-Fi. Hi-Fi. Ese era el primero. Sí, pero mira, eso de la información. Ahora, por ejemplo, que yo estoy viendo el nuevo Samsung y el iPhone 10 y uno puede entrar a YouTube y ver todo, por ejemplo, lo que estamos en esta industria de los medios. Usted, con un buen celular, con un buen celular y un dispositivo, por ejemplo, un micrófono externo que uno lo conecta como si fuera un cargador y lo pone a la persona, usted puede realizar una entrevista corta, normal, con la misma... Con la misma nitidez. Inclusive, puede grabarla, puede transmitirla en vivo y puede difundirla, o sea, y el dispositivo, estamos hablando con un buen teléfono. Sí. Sí, lo que pasa es que eso le da el potencial a que cualquiera, cualquiera pueda hacer eso. Pero con la misma calidad brocas. Y yo entiendo que no cualquiera puede hacer eso porque el periodismo tiene un requerimiento adicional que es la profesionalidad, que es la credibilidad. No, y se lleva al punto de ver situaciones donde hay gente en peligro, que es preferible, filmar el evento. Que ayudar. Que ayudar. O que evitar. Exactamente. Miren el caso de La Vega, el caso del linchamiento donde encienden a una persona, un delincuente, y ahí al lado hay un niño, hay niños viendo esa acción. O sea, nadie se detuvo a pensar eso. Todo el mundo quería el protagonismo de grabar para subir eso. Exacto. Mira, por ejemplo, aquí me envían lo que generó el conflicto y que Facebook reconociera su debilidad en su sistema de seguridad y en cómo se cuida la información fue que una investigación con el problema de los votantes de Estados Unidos determinó que en Reino Unido 50 millones de usuarios utilizaron Facebook para desarrollar un sobre, reducir, influir en los votantes en Estados Unidos. Tú dijiste la palabra hace un momentito, tendencia. La definición matemática de tendencia es la determinación de hacia dónde se dirige algo. O sea, una función tiende o se acota hacia X número o hacia X resultado. Esa tendencia o ese crear tendencia, o sea, dirigir hacia, es lo que hace poderosa una red social. Claro. Y más una red social como Facebook con tantos usuarios. Entonces, utilizar eso con información falsa, información falsa, más mi información personal que tiene ella que debe resguardar, es mejor. Creó la tendencia para una opinión basada en testimonios falsos. Esa parte cuando inicial hablábamos de los hogares inteligentes y vamos a hablar de las oficinas y todo. ¿Toda esa tecnología está disponible en República Dominicana? ¿Uno puede accesar o hay que investigar por internet y todo esto? Aquí hay tiendas muy exclusivas, por supuesto, que venden estos aditamentos. Es posible que... ¿Es costosa esa tecnología? Inicialmente sí es costosa, pero además de ser costosa necesitamos algo más como decía hace un momentico Terrero y es que necesitamos una buena conexión a internet. Entonces, esa buena conexión a internet la tenemos en las grandes ciudades, pero a medida que nos alejamos de los peajes vemos como comienza a bajar, comienza a bajar la calidad de la conexión y de la banda ancha. De nada te vale tener una casa inteligente en Elías Piña en Elías Piña y si tú estás aquí y el sistema no se puede comunicar contigo por el internet. O sea, no hacemos nada con eso. Otra pregunta. Recuerdo cuando salió el Bluetooth, Bluetooth, ¿verdad? Bluetooth. Hablamos de temas inteligentes, Bluetooth es como tú conectarte tu teléfono a una bocina, ¿verdad? Peer to peer. Comunicación de cerca entre dos equipos. Cuando salió el Bluetooth, para todos los equipos que no, que no, nuevos, te traían las capacidades que tienen Bluetooth. Pero, por ejemplo, tú podías, si tú tenías un radio análogo o unas bocinas análogas que no traían este sistema, usted le podía poner como un conversor, un adaptador que te le ponía un receptor de Bluetooth para que tu celular tú puedas decirle esta canción que yo busqué en Spotify yo quiero mandarla por a convertir tu aparato análogo o que no tenga Bluetooth, aunque sea digital, en, con el Bluetooth. Ese cambio, esa adaptación que es a lo que me refiero, ¿se logra con equipos que ya uno tenga que no sean inteligentes? ¿Uno puede conseguir esa tecnología? No, no se puede porque... O sea, yo a mi, el sistema de luces de mi casa existente, no le puedo poner un aparato que me lo convierta en inteligente, tengo que comprarlo de cero inteligente. Tiene que comprarlo de cero. Se complicó. Tiene que comprarlo de cero. No, no se complicó porque... Por eso es caro. Resulta, resulta que a la larga o a mediano plazo lo que tú tienes ya en la casa vas a tener que ir reemplazándolo. O sea, te va a resultar más económico reemplazarlo con dispositivos inteligentes que reemplazarlo con cosas que solamente te den una función. Pero si por ejemplo los equipos, por ejemplo, un televisor que tú le quieras colocar un bluetooth o que lo quiera convertir en un televisor Smart TV, eso sí se puede hacer. No. No, porque que... Puede convertir un televisor normal en Smart TV. no es Smart TV. Con un aparatico. Tú lo conviertes en otra cosa por un Smart TV. Un Smart TV tiene unas especificaciones establecidas. Bueno, pero que te da las funciones básicas porque por ejemplo... Funciones básicas que tú te puedas por ejemplo conectar... Un Smart TV casi una computadora. Lo que pasa es que un Smart TV o un dispositivo inteligente no es única y exclusivamente que se conecte a internet. Eso es con conectividad a internet. La inteligencia la da la capacidad de hacer múltiples funciones. O sea, el hecho de que tú le digas o que él aprenda de tus hábitos es que lo hace inteligente. No es que se conecte o no se conecte a internet. Mientras tanto, lo otro es una cosa que coge internet. Exactamente. Esa es la diferencia. Por eso te digo que si tú vas a ir reemplazando cosas resulta... Vamos a hablar de la iluminación. Usted sabe por ejemplo lo que nos estamos ahorrando o lo que se ahorra... Cuando esas luces se apagan solas. Cuando... En energía. Pero vamos más atrás. Vamos a algo más básico. Luce incandescentes. Cuando pasamos de luces incandescentes a luces fluorescentes. Pero ahora pasamos de luces fluorescentes a luces LED. O sea, el mismo ahorro que teníamos cuando pasamos de luces incandescentes a luces fluorescentes lo estamos teniendo al pasar de luces fluorescentes a luces LED. Ahora imagínate ese ahorro si cuando cambio de luces LED pongo luces LED inteligentes que saben dónde estoy, saben a qué hora llego, se prenden, se apagan solas y están apagadas en lugares donde no hay nadie. Claro. O sea, seguimos todavía con el ahorro. Es lo mismo, es básicamente lo mismo. No tendría sentido que tú ahora se te quema un bombillo en tu casa, tú compras un bombillo incandescente de 100 vatios. Cuando con 100 vatios tú manejas toda la iluminación de tu casa. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces tú compras lo que te hace sentido económica y socialmente. ¿Es tan sencilla como eso? Muy interesante. Eber, gracias. No, gracias a ustedes. Tráiganos siempre cosas. Si vamos a a ponerle a Marcela un dispositivo inteligente. ¿Más? Estoy llegando. ¿Más? Muchísimas gracias, Eber, como siempre. No, pero acuérdate que lo bueno que él dijo es que los dispositivos aprenden tus hábitos. ¿Verdad? Yo creo que él me lo va a llevar para mi casa desde el silla ciudad. El dispositivo a ver cómo es. Muchísimas gracias. Interesantísimo. Y bueno, a mí me contaron, yo no estaba en esa época, que hay unos muñequitos que eran los los supersónicos o algo así. Que tenían una casa así, ¿verdad? Sí. Eso, y por eso dicen que todo lo que figura en las películas o en la... Todo existe. Todo existe. Bueno, los supersónicos tenían una casa así totalmente inteligente. Sí. Eber, tenemos, nos dijeron esta semana que investiguemos mucha gente que tiene Dominicano Común que tiene ideas bien definidas sobre aplicaciones y quieren que investiguemos sobre cómo, cuál es el siguiente paso. O sea, quién desarrolla una aplicación para una persona común y corriente, si hay que hacer un... cómo se plasma la idea para que no te la roben. Eso es lo más delicado. Todo el tema y el costo que podría tener eso, si alguien lo hace en República Dominicana, o sea, desarrollar la aplicación. si tú vas a una app y registras tu invención y eso y luego tú dices, bueno, yo quiero hacerlo, ver que la aplicación funcione. ¿Sabe que nosotros tenemos una debilidad y es que aquí no se registran invenciones, aquí se registra propiedad intelectual, pero no una invención, hay que hacer la invención o el registro fuera de aquí. Bueno, eso es tema de otro jueves, ¿me lo promete? Lo prometemos. Gracias. A ustedes, bueno, lo que es síntesis 2.0 el próximo jueves, pero a lo demás los esperamos mañana bien tempranito. Bye, bye. Chau. Chau.